Música Hay en los campos donde las rosas son más bonitas, suelen mejor Hay una rosa tan primorosa que yo quisiera gozar su olor En las mañanas cuando el rocío baña los campos, baña esa flor Que es en mis celos me martirizo porque me pueden robar su amor Ay rancherita de mi alma, no me vayas a olvidar Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Música Tengo enemigos por donde quiera, porque hasta el sol le da su calor Todas las noches pueden decirle que no soy digno de ser su amor Sufro la pena de andar tan lejos y yo no sé cuándo volveré Este amor puro, grande y sincero, me dará fuerzas para volver Ay rancherita de mi alma, no me vayas a olvidar Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás Piensa que si tú me olvidas, de pena me matarás